Hola, pues en esta ocasión un análisis a un personaje que tal vez no muchos conozcan, Coatle el Defensor, un héroe de origen mexicano, trate de tomar todos los fits posibles para esta versión Composite. Para los que estén perdidos y no sepan nada, es un personaje nacido en un cómic con el mismo nombre, Coatle el Defensor, que tiene su propio videojuego, aparición en otros videojuegos, otros cómics, e incluso tiene un juego de cartas que en esta ocasión no tomaré en cuenta. El creador de este cómic y dibujante, es Yair Pérez Trujillo Yair Arts, les dejaré sus redes en la descripción y comentario fijado para que puedan leerse este increíble cómic, aunque les advierto que habrá spoilers de las historias y videojuegos donde aparece así que ya están advertidos. Una aclaración antes, este personaje posee 3 versiones, la de los cómics y el videojuego de Coatle el Defensor los Túneles Perdidos, que digamos es la historia principal y desde que es un niño hasta que se hace adulto, la siguiente versión es Crónicas en el Multiverso el cual es un compendio de mini cómics y crossovers a forma de tono, y por último la versión de Combate Moneros un videojuego crossover entre personajes de cómics mexicanos, Para este video analizaré las 3 versiones por separado pero daré el resultado de una versión compuesta por hazañas de todas las versiones anteriores. Historia Julián Tenec era un chico nacido en la zona huasteca, San Luis Potosí México, el cual vivía humildemente junto a sus padres, hasta que un día los padrinos del sur mataron a su familia, tras huir y caer en una cueva se encontró con el dios Quetzalcóatl Quien mediante una reliquia, le daría la habilidad de convertirse en Coatle el Defensor, así que al llegar a la capital, se convertiría en un héroe que tendría varias aventuras, enfrentando a criminales y criaturas fantásticas, mientras descubre más partes del pasado de México, pero para no entrar en muchos spoilers, lo dejaremos así para que ustedes mismos descubran esta gran historia. Fuerza Esta estatua entre puentes parece ser el monumento a Benito Juárez en la avenida Juárez, que si buscamos su tamaño en internet podemos encontrar que mide 14 metros, así que la criatura al ser comparable en tamaño a la estatua y ser más grande que los puentes, debería mínimo medir 10 metros de altura, teniendo sin problemas un nivel edificio, enfrentó a un sicario que purificó al principio, Pero esta vez transformado en no muerto, le dio bastante pelea y más que la criatura que enfrentó al principio, misma que en forma humana menciona que lo superaron con facilidad y casi lo matan, por lo que el no muerto que enfrentó, ya debería ser más poderoso que esta criatura, siendo que debería poseer un nivel edificio mayor al de la criatura que enfrentó en los puentes, Al fusionarse con Mide pudo hacer frente a Huitzilopochtli y este mismo superaba a Coatl normal, que resistió una caída que lo mandó hasta las nubes, debería haber llegado a 5000 metros de altura sin problemas, y teniendo en cuenta que tiene el cuerpo de un adulto promedio, debería pesar 78 kilos y más la armadura que le estimó unos 100 kilos al ser más grande, Que armaduras medievales que llegaban a pesar hasta 50 kilos, daría una masa de 178 kilos, mientras que llegó a la altura de las nubes antes de que tan siquiera empezara a sentir dolor por el golpe, Posteriormente Huitzilopochtli apareció atrás mandándolo al suelo, tomando en cuenta que la velocidad de la transmisión del impulso nervioso, es de 0.15 segundos, Significa que en menos de un tercio de segundo Coatl recorrió 10.000 kilómetros, haciendo un cálculo de energía cinética, tendría una potencia de 23 toneladas de tenete, O una potencia bloque y esto mismo era nada para Huitzilopochtli duplicado sin problemas su potencia, Posteriormente absorbiendo el amuleto de Yao aumentó sus poderes, pudiendo enfrentar a Huitzilopochtli sin problema alguna, E igualando poseyendo ambos una potencia de 46 toneladas de tenete, posteriormente su poder fue contenido dentro de él, Pero cuando Yao que vino del pasado lo encontró, liberó sus poderes y debido al entrenamiento que tuvo de su etapa de niño adulto, Ya debería superar sus habilidades anteriores, aunque el volumen 3 acaba antes de que haya alguna batalla, Pero en el videojuego que transcurre después del 3 volumen reafirma su potencial destruir muros, Enfrentar a criaturas con fuerza sobrehumana, destruir grandes estructuras y por último, Enfrentar a los hermanos Garduña que todos tienen tamaños estructurales y aparte escalan de muchos enemigos del pasado, Siendo mínimamente edificio y al darle pelea a Coatl y mencionarse que en conjunto pueden poner en peligro la ciudad, Ya deberían poseer una fuerza superior al de Coatl del cómic, de mínimo 92 toneladas de tenete, Al enfrentarse al último hermano que absorbió el poder de la bestia del cerro de San Pedro menciona que puede destruir la ciudad, Aún así logra bloquear sus ataques y dañar a Josué de Mexia, el último hermano de la Garduña que había absorbido el poder de la bestia, Por lo que como adulto en su forma base es capaz de enfrentar a personajes que pueden destruir una ciudad con algo de dificultad Y al final transfusionarse con la energía de los hermanos Garduña y ser estabilizada por Evangeline, Logró una transformación estilo meca con el cual logró derrotar con cierta facilidad a la bestia, Quedando en su forma base con un nivel ciudad bajo de 4.5 megatones aproximadamente. Resistencia, resiste disparos de balas que en este caso aparentemente y por el contexto sería una AK-47, Resiste ser mandado a volar bastante lejos por una criatura que llenaba una cuarto y con un tamaño estructural, Posteriormente resistió ataques de la misma criatura que al salir se vio con un tamaño como dije anteriormente de un edificio, Resistió un rayo de la misma criatura con el que tenía planeado asesinar a una mujer en su carro, Resistió ataques de un sicario revivido que era superior a la criatura que enfrentó en el pasado por lo que debería poseer un nivel edificio, Resistió un ataque de Huitzilopochtli, mismo que lo mandó hasta las nubes, Y tomando en cuenta el cálculo dicho anteriormente tendría un nivel de bloque de ciudad sin problemas, Posteriormente como adulto igual o varias hazañas pasadas, Pero como máximo resistió la fuerza de la bestia de San Pedro misma que podía destruir una ciudad, Quedando igualada con su fuerza. Velocidad, puede alcanzar a humanos corriendo y atacarlos mientras estos huyen, Equipara o supera a Ixchel que podría blichear a los guardianes Jaguar, Que son guerreros con estadísticas superiores a humanos promedios, Ixchel en cuestión de minutos recorrió toda la ciudad, Siendo que mínimamente debió recorrer 10 kilómetros en cuestión de 1 o 2 minutos, Poseyendo una velocidad de 300 kilómetros por hora o un nivel subsónico, Tras fusionarse con Mite lograron reaccionar a Huitzilopochtli, Mismo que antes de que Quattle sintiera dolor por sus golpes lo alcanzó en las nubes, Recorriendo 5000 metros en solo 0.15 segundos, Teniendo una velocidad de 97 veces la velocidad del sonido hipersónico alto plus, Posteriormente tras usar el amuleto de Yao, Incluso superaba en velocidad a Huitzilopochtli, Teniendo fácilmente unas 194 veces la velocidad del sonido siendo masivamente hipersónico, Ya como adulto no tiene muchas hazañas extras ni nada resaltable pero debido a que obtuvo mejoras en sus habilidades desde que era niño hasta que creció mínimamente duplicaría su velocidad siendo 388 veces la velocidad del sonido. Destructividad, Pues no tiene ningún tipo de ataque de energía ni nada parecido pero al crecer obtendría algunos objetos y mediante su Quetzaltetlo cañón de energía puede dañar y destruir a enemigos de gran tamaño y que escalan con Coatl pudiendo destruir hasta una ciudad con esta arma. Rango, De forma normal es uno cuerpo a cuerpo estándar pero con las cuchillas que puede lanzar con sus dedos puede llegar a varios metros de distancia, Mediante su Quetzaltetl puede lanzar rayos de energía que pueden llegar a varios metros de distancia pudiendo cubrir un gran rango. Inteligencia, Al llegar a la ciudad empezó a estudiar sobre la historia de México, es capaz de comprender las energías y poderes que le fueron dados como Coatl con cierta facilidad y ya de adulto lidera una resistencia y hablan de él como un gran líder. Ingenio, Su ingenio está más enfocado en combates y en usar sus habilidades de forma ingeniosa para derrotar a diferentes enemigos y es bueno ideando estrategias de combate. Vitalidad, Se menciona que ha habido varios iguales a él por lo que se puede entender que si un Coatl muere alguien más puede tomar su lugar, aunque como no se confirma esto como tal, así que simplemente tiene la capacidad de revivir en cualquier persona siempre y cuando exista la cresta o que Chalcoatl cree otra. Poderes, Capacidad de purgar almas, Con esto puede eliminar la energía negativa del cuerpo de las personas por lo que termina haciendo que se elimine la maldad, que posteriormente se explica esto hace que el alma quede atrapada en el cuerpo sin poder ir al Mid-Plan, puede detectar energías negativas, control corporal puede invocar un Makawhittle en su mano que aumenta su poder, puede lanzar sus dedos como si fueran lanzas y pueden regresar así a su mano a voluntad, puede pasar de su forma de Coatl a ser un niño otra vez a voluntad, resistencia a la manipulación de la energía, cuando enfrentó a una criatura soltó restos de su cuerpo que al tocar a un vagabundo lo empezó a controlar y cuando Coatl enfrentó al controlado dijo que su energía había sido contaminada y el mismo no se vio afectado por esto cuando enfrentó a la criatura, resistencia a la manipulación del alma, durante el mismo enfrentamiento dijo que sentía una infección en el alma del vagabundo y esto no se pasó a él, puede sentir el alma de los seres vivos y si éstas están alteradas, detección de emociones, puede sentir las intenciones de las personas, por lo que puede saber si son o no una amenaza, resistencia a la locura, al llegar al Mictlán la mayoría de mortales pierden las ganas de vivir y ya no pueden regresar al mundo mortal, pero Coatlán estará y logró salir sin enloquecer teniendo una gran fuerza mental, resistencia al borrado existencial, el dios Huitzilopochtli mencionó que puede borrar seres de la existencia y cuando atacó a Coatl aparentemente destruyó la cresta, pero incluso su poder no bastó para borrarla de la existencia, resistencia sin contar que Coatl volvería a aparecer posteriormente, resistencia a la absorción de almas, el mismo dios anteriormente absorbió el alma de varias personas que pasaban, resistencia al control corporal, aparte de lo anterior Huitzilopochtli le sacó el corazón de su cuerpo a las personas y esto mismo no pasó con Coatl, manipulación de la energía, pudo destruir un ser que era pura energía y no poseía alma, resistencia a altas temperaturas, la serpiente que asciende un golpe que aumenta su poder y le permite derrotar enemigos más poderosos que él a cambio de gastar buena parte de su energía, resistencia al fuego y salto doble, destrucción de almas al destruir a los espíritus de los túneles, interacción no física, puede hablar incluso comerciar con almas atrapadas en los túneles y sellado mención o poder fortificar el sello que contenía a las criaturas de los túneles, aunque no puede crear sellos por su propia cuenta si no solo reforzar alguno ya existente. Objetos. El más característico es Sumakawitl que está unido a su cuerpo y puede invocar o deshacer cuando quiera, éste le aumenta rango a sus ataques y una mayor potencia, posee la estela de Coscatl, una estela que puede crear escudos que pueden bloquear ataques de enemigos que escalan a su fuerza, tiene el Quetzaltetl que es un cañón de energía que escala a la fuerza de Coatl y le permite atacar a distancia, posee las Coscatl botas de un material sagrado que le permite aumentar su velocidad y lanzar ataques a una velocidad superior a la que tiene usualmente y por último una pechera de Coscatl que aumenta su resistencia. Debilidades. La forma en que lo han contenido o derrotado muchas veces ha sido mediante sellados, ya que, si sellan el poder de Cautl dentro de Julián o si logran sellar ese poder en otro lado, el mismo no tendrá acceso a sus habilidades. Historia. Una versión de Quetzaltetl que en algún punto de la historia, mientras era niño nota como el universo se altera y una genio lo lleva a otro universo a enfrentar a un enemigo peligroso que lo termina llevando a múltiples universos y dimensiones alternas. Fuerza. Puede derrotar a criaturas con fuerzas sobrehumanas y capaces de atravesar paredes, junto con sus aliados pudo derrotar a un enemigo del tamaño de un edificio y por último mediante la espada de Salomón resistió el poder de Raya la genio, algo muy impresionante tomando en cuenta que la misma una vez destruyó el planeta de forma casual y aún así su magia se vio superada por el nuevo poder de Cautl, entrando sin problemas en el nivel planetario. Resistencia. Escala de Cautl que resistió disparos de balas y enfrentó a un toro gigante que atravesaba muros y al enfrentar a la criatura de tamaño estructural y con la espada de Salomón llegaron hasta nivel planetario. Velocidad. Atacó y derrotó a varios humanos antes de que estos reaccionaran, igualaba a Cautl que esquivaba disparos de balas y mediante la espada de Salomón pudo reaccionar a Raya quien de forma casual salió del planeta en un instante y hasta pasar un planeta que al ser el más cercano debería ser Venus, recorriendo 40 millones de kilómetros en un segundo o una velocidad de 133 veces la velocidad de la luz mínimamente. Destructividad. Por falta de hazañas diría que en edificio y la espada de Salomón aumenta sus habilidades, pero no le da un poder destructivo así que sería edificio de igual forma. Rango. Mediante su Macawitl debería ser uno mayor al promedio, pero no pasa de eso. Inteligencia. Al ser la versión de niño debería ser igual a la versión niño del cómic. Ingenio. Se menciona que enfrentó a muchos aliados y enemigos nuevos antes de pelear con el santo, así que debería tener experiencia enfrentando a personajes con los que colaboró anteriormente por lo que tiene la experiencia de la versión niño de los cómics más varias batallas. Vitalidad. No cambia a la versión normal así que igual a la del cómic. Poderes. Puede detectar energías oscuras, puño espíritu con el que puede apagar el fuego, redes de energía con las que puede someter personas, y mientras más maldad posea más fuerte se hará esta red. Control corporal al invocar su Macawitl y con la espada de Salomón posee resistencia al reality warping, más específicamente, alteración de la materia, alteración de los sentidos, manipulación de dimensiones inferiores, afectar a seres incorpóreos, manipulación de las explosiones, manipulación del tiempo. Con esto puede hacer que una persona viaje al pasado cuando ella quiera, manipulación corporal al quitar los huesos y músculos de un cuerpo y variantes de los mismo. Objetos. El único resaltable es la espada de Salomón. Debilidades. Ninguna resaltable. Fuerza. Enfrenta a varios héroes, pero lo más resaltable es que logra derrotar a Erisictina que mencionó haber destruido varios universos y se menciona que ha destruido miles de universos, por lo que esta versión al escalar con esta entidad debería poder entrar en el rango multiversal sin problemas y destruir mil universos junto con sus líneas temporales. Resistencia. Que decir, escala con su fuerza al resistir ataques de la misma psique igualmente multiversal. Velocidad. Esta entidad al tomar su segunda forma crece a un tamaño gigantesco de varias estrellas, tomando en cuenta que la estrella más cercana está a 4.3 años luz, 135 millones de veces la velocidad de la luz. Destructividad. Al escalar con su potencia física debería ser multiversal. Rango. Igualmente, multiversal. Inteligencia. Igual a la versión del cómic. Ingenio. Igual al del cómic. Vitalidad. Creo que ya lo saben, pero, igual a la del cómic. Poderes. Los mismos que en el cómic. Debilidades. Posiblemente, el sellado también sería su debilidad. En esta versión tomaremos lo mejor de todas las versiones. Fuerza. Multiversal al derrotar a una entidad que podía destruir miles de universos. Resistencia. Multiversal. Velocidad. 135 millones de veces la velocidad de la luz. Destructividad. Multiversal. Rango. Multiversal. Inteligencia. Grandes conocimientos de la historia y dotes como líder. Ingenio. Experiencia de cientos de batallas contra varios enemigos de todo el multiverso y su propio mundo. Vitalidad. Superior al promedio y reencarnación. Poderes. Purga de almas. Detección de energía. Control corporal. Resistencia a la manipulación de energía. Mental y del alma. Manipulación del alma. Detección del alma. Detección de emociones. Resistencia a la locura. Resistencia al borrado existencial. Resistencia a absorción de almas. Resistencia a control corporal. Destrucción de energía. Resistencia a altas temperaturas. Aumento de stats. Salto doble. Detección de almas. Interacción no física. Sellado. Puño espíritu. Resistencia al reality warping. Alteración de la materia. Alteración de los sentidos. Resistencia a manipulación. Dimensiones inferiores. Capacidad de afectar a seres incorpóreos. Manipulación de las explosiones y manipulación del tiempo. Objetos. Macahuitl. Estela de Coscal. Quetzaltetl. Coscatl. Pechera de Coscal y Espada de Salomón. Debilidades. Si sellan los poderes de Quetzal. Julián pierde sus habilidades. Bueno de los analizados anteriormente solo tomaré en cuenta a Black Hat, Hércules y Gilgamesh. Black Hat que decir, literalmente no tiene nada que hacer contra una versión compuesta. Incluso el del cómic con una buena estrategia podría destruir a Black Hat al ser capaz de destruir a seres hechos de pura energía oscura. El borrado existencial del mismo no podría afectar a Coatl ya que este toma un tiempo y el que resistió Coatl en su versión más débil era instantáneo. La fuerza del mismo supera de forma abismal a Black Hat. Por su parte Hércules le falta la fuerza para superar a Coatl pero su velocidad le permitiría acertar varios golpes al mismo. Incluso suponiendo que sus velocidades son iguales Coatl no tiene como matar al héroe griego ya que debería poseer un borrado conceptual superior al normal para poder asesinar al dios. Que de hecho tiene resistencia a casi todos los poderes de Coatl, lo único que podría intentar es un sellado pero como le tomaría tiempo hacer algo a Sir Hércules como ya dije lo supera infinitamente en velocidad ganaría el dios. Espero que les haya gustado el vídeo, a mi me encantó hacer la investigación y descubrir toda la historia de este personaje. Así que nuevamente les recomiendo leer el cómic de Coatl y Jugador su juego, aunque también pueden verlo en sus demás apariciones en otros cómics o videojuegos. Agradecer a Jair por permitirme analizar a su personaje y usar el material de su obra. Ya sin más que decir me despido deseándoles suerte y buena salud.